A veces por racinos y por uvas se va mi pensamiento para encontrarte a vos Y voy en bicicleta, ruedas locas, girando por los días para encontrarte a vos Escribo en las paredes que me muero, escribo que te quiero, me salgo a deshojar Y dejo en los buzones un suspiro y ya no quiero amigos, no quiero a nadie más A veces por tranvías de la luna, digo a las nubes suban, vamos a caminar Y voy con tanta espalda por la lluvia que un angelito vuela y hasta tu casa va Cuenta que mi suéter se desteje, que en mi camisa hay nieve, que graniza mi amor Te pide que mañana nuestra hora estés en nuestra esquina porque te espero yo La la la... La la la... La la la... Gracias por ver el video